A casi 400 kilómetros de la capital, Ereban, junto a la frontera con Irán, está la localidad de Megri. Las carreteras están en malas condiciones y durante el invierno la ciudad se queda a veces aislada. Además, hay mucho desempleo. La región es conocida por su fruta. Aquí crecen las delicias que demanda el mundo globalizado. Higos, cerezas, duraznos y, sobre todo, granadas. El granado es uno de los árboles de cultivo de más antigüedad. En la pequeña fábrica de conservas de la ciudad se trabaja a destajo. Troceada en compota o como zumo, la fruta Armenia se exporta sobre todo a Rusia y Norteamérica. Hace cinco años la situación era muy distinta. La fábrica carecía del dinero necesario para hacer inversiones urgentes, como muchas empresas del país. En Armenia, obtener un crédito suele ser un proceso trabajoso, largo y difícil. Los bancos no conceden un crédito si no están seguros, al 100%, de que van a recuperar el dinero. Sin embargo, al final encontraron un inversor para el nuevo dispositivo de llenado y otras medidas de modernización. El Freda es el primer fondo de inversión de Armenia dirigido al mundo rural financiado y controlado por el gobierno armenio y el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El principal objetivo del Freda es reducir y aliviar la pobreza. Queremos que nuestras empresas se desarrollen y amplíen su negocio para que sean más rentables. También ayudamos a los granjeros que trabajan en zonas rurales a producir más, vender más, ganar más y salir de la pobreza. Gracias al apoyo del Freda, la fábrica de Megri no solo consiguió quintuplicar su producción, sino también adaptar sus medidas de higiene y seguridad a las normas internacionales. Las exportaciones de la empresa han aumentado un 80%. La fábrica de conservas tuvo que buscar más trabajadores y en Megri abunda la gente que busca empleo. Han cambiado muchas cosas en mi vida. Llevaba 21 años sin trabajar. Teníamos que sobrevivir con muy poco dinero. Ahora ya puedo pagar mis gastos. El programa también es positivo para los campesinos del valle. Ahora vivo mejor. ¿Qué ha cambiado? No tengo que tirar nada de la cosecha porque no se estropea. Con la fruta saco el dinero que necesito para vivir. La ampliación de la fábrica de conservas nos ha beneficiado a todos. El programa prevé invertir en infraestructura. En Megri esperan que el próximo avance sea una nueva carretera para transitar en invierno.